Él es Christopher Picado Martínez, tiene dos años de edad y vive en el sector de la pradera en Alajuela con su familia. Su mamá es ama de casa, su papá es técnico en el ICE y dos de sus hermanitas tienen cinco y un año de edad. Carol Martínez, su mamá, afirma que cuando Christopher nació su vida cambió por completo. Él es ahora el centro del hogar y la felicidad de su familia. Sin embargo, en este momento ellos requieren de su ayuda. Christopher tiene parálisis cerebral, microcefalia y extravismo en ambos ojos. También tiene comprometido su sistema neuromotor y oral y además requiere asistencia 24-7 pues padece de convulsiones eventualmente. Fue producto por su nacimiento, las complicaciones del parto. Durante el embarazo fue un embarazo muy normal, tranquilo, no hubo complicaciones. Al final sí, entonces debido a que el parto se complicó, el padecimiento. Fueron muchos sentimientos encontrados, alegría, porque iban a ser un nuevo miembro de la familia, ¿verdad? Tristeza, porque es un niño especial. Porque cuando él nace nos dicen que no va a durar tres días nada más, así, que él se nos va a morir. Entonces, en su momento fue un estado de shock. Ya cuando él pasó los tres días, ¿verdad? Todo fue bendición. Él ha ido evolucionando súper bien, ha sido un campeón. Cada día se ve el esfuerzo de él, digamos, el querer salir adelante. Y nosotros como padres nos han enseñado muchas cosas, ver el mundo diferente. Esta familia requiere de una silla especial para que Christopher pueda tener un desarrollo más integral.